Con Jean-Pierre, bueno, integrante del William Prescott, quien acaba de terminar el partido, con Tumbe se empataron. Bueno, no llegó el gol que ustedes lo buscaban. Sí, bueno, nosotros queremos un triunfo para la gente que viene de acá, a la gente de William Prescott, y usted refuerza. Así es. Sin embargo, con este empate ustedes ya logran la clasificación. Sí. ¿Qué pasó en este partido? ¿De repente no llegaron con la misma acción de juego que los partidos anteriores? No, claro. ¿Cómo le digo? No tuvimos piernas para llegar ya, pues, porque el gol llegó el último noves, casi llega el gol. No se pudo. O sea, les faltó físico, los partidos seguidos durante la semana, ¿les afectó? Sí, todos los días. Un día nomás descansemos. Entonces hay que prepararse más, porque van a una etapa nacional y ahí va a ser algo igual. Sí, pues. ¿Qué tal? ¿Con cuántos goles convertiste en esta etapa? Ninguno. Pero lo bueno es que trabajan en equipo y todo gana, ¿no? Ya. Gracias, Jean-Pierre, y mucha suerte para los próximos partidos.